Bien, vamos a transmitir más adelante lo que acontece aquí con la Plaza del Venezolano y vámonos a una actividad en el Estado Barinas, veamos. Bien, a esta hora transmitimos para ustedes la llegada del candidato presidente Nicolás Maduro Moros al punto de concentración a este acto de masas que se encuentra acá en el Estado Barinas, la capital de esta entidad llanera, la tierra natal. El comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, los barineses desde muy tempranas horas de la mañana se encuentran desplegados en lo que son todas las principales avenidas y calles de este municipio barinés donde hace pocos minutos arribó entonces al aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi de la entidad llanera para entonces participar y sostener un encuentro emotivo con el pueblo barinés que lo recibe con la alegría y con el calor que caracteriza a esta población llanera. Y por supuesto, él lo decía más temprano, fue al Estado Bolívar a recoger, a recopilar esa energía y a reencontrarse con las reservas naturales de Venezuela y en esta oportunidad y su segundo destino de este gran despliegue de la campaña de Simón Bolívar del candidato presidente es precisamente el Estado Barinas donde viene y donde llega al reencuentro con ese pueblo con las raíces y con la energía del gigante comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías quien entonces es la base de toda esta lucha que ha venido emprendiendo el candidato presidente el candidato presidente Nicolás Maduro Moro que fue recibido por las autoridades regionales por supuesto el gobernador Argenis Chávez, el profesor Adán Chávez, hermanos del comandante supremo Hugo Chávez también los comandantes de la SODI y los Llanos y de la SODI del Estado Barinas. Esta concentración, les repito para los que lo sintonizan a esta hora, tiene lugar en la calle Campeón Número 10 con la avenida Rondón, son cuadras y cuadras llenas y repletas de toda la fuerza revolucionaria y la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y de toda la fuerza revolucionaria de los partidos aliados quienes han elegido y quienes apoyan rotundamente al candidato presidente del Estado entonces sería su reelección el próximo 20 de mayo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y la transmitimos entonces a esta hora desde el Estado Barinas donde desde tempranas horas ya se encuentra el pueblo acá concentrado en esta cita de reencuentro con su candidato presidente donde entonces se expresan con muchísima alegría y les comento que también a esta hora ya comienza a llover en la entidad de Llanera estábamos hace minutos en el aeropuerto de Cáceres de Arismendi donde entonces comenzó esta lluvia pero la lluvia no detiene a toda la maquinaria revolucionaria y a todo ese pueblo que viene a respaldar al candidato presidente Nicolás Maduro moro de esta tierra llanera en este Estado de la región llanera de nuestro país bastante emotivo entonces este encuentro durante la tarde de hoy recordemos que el día de ayer según el cronograma electoral comenzó la campaña electoral el domingo 22 de abril y que se extenderá hasta el próximo 17 de mayo como lo estipula entonces el Consejo Nacional Electoral vamos a dejarlo entonces a ustedes con palabras de las personas que están acá esperando pues por supuesto la llegada del candidato presidente Nicolás Maduro Moro lo dejamos entonces con ustedes con el audio ambiente el pueblo que ha resistido que resiste y seguirá resistiendo esta guerra del imperio norteamericano hoy arranca la campaña electoral con miras a las elecciones del 20 de mayo hoy se levanta en Barina y en toda Venezuela el huracán bolivariano tenemos herramientas, tenemos mecanismos, tenemos instrumentos para ganar esta nueva batalla que hoy se inicia hoy la gran estructura de la revolución bolivariana se levanta, se activa en todo el territorio barinés tenemos amigos y amigas una revolución, la revolución bolivariana tenemos un pueblo organizado con comunas, consejos comunales el movimiento Somos Venezuela, los jóvenes, las mujeres de Marina un pueblo organizado, tenemos un proyecto, el proyecto Simón Bolivar y sobre todo camaradas y amigos, tenemos un candidato un candidato que tiene un plan, el plan de la patria 2025 un hombre que ha sido atacado por todas partes un hombre que se ha venido formando un hombre honesto, un hombre humilde un hombre leal al legado de Hugo Chávez un hombre que no va a defraudar al pueblo venezolano que sigue las líneas de nuestro gigante Hugo Chávez en Barinas y en Venezuela que no va a permitir que al pueblo le arrebaten la gran misión vivienda Venezuela que ya ha entregado más de dos millones de viviendas la pensión, barrio nuevo, barrio tricolor en fin, todas las misiones sociales de verdad que para mí es un orgullo recibir en Barinas, presentar en Barinas a Nicolás Maduro nuestro presidente nuestro candidato y segundo sube la mano panita baila sombrero en la pista porque vamos a ganar sube la mano panita baila sombrero en la pista porque vamos a ganar el presidente Nicolás Maduro del gobernador de la entidad Barinés y es precisamente Argeni Chávez hermano del comandante supremo Chávez también hace acto de presencia en esta tarima el jefe de la campaña Simón Bolívar Jorge Rodríguez que en pocos minutos estará entonces en acompañamiento con el candidato del Frente Amplio de la Patria Nicolás Maduro que ya está toda esta avenida la calle Camejo repleta de pueblo esperando entonces tener ese encuentro con el candidato presidente con su gran propuesta de lo que es el plan del futuro de la patria 2025 con sus cinco objetivos estratégicos recordemos que este plan de la patria del futuro de la patria 2025 fue elaborado por el mismo pueblo de Venezuela y los diferentes sectores del país y con una amplia consulta y es el proyecto bandera que tiene las bases por supuesto del proyecto de ese programa de la patria 2013-2019 que dejó en su momento el comandante supremo Hugo Chávez en la presidencia del país nosotros estamos acá desde la tarima de esta concentración más temprano recordemos entonces que inició esta campaña este lunes 23 de abril en el estado de Bolívar estamos en el estado de Bolívar y por supuesto venezolana de televisión estará llevando a usted la transmisión de los diferentes actos que se realicen en el territorio nacional que viva la lucha histórica del pueblo de Varina sube la mano Varina sube el alma Varina sube la fuerza Varina sube la mano que vamos a ganar en Varina el 20 de mayo en el Maduro gana la revolución Varina presionante movilización en medio del aguacero del llano llueva cruene o relampague el 20 de mayo gana la revolución barbariana hoy ustedes lo han demostrado yo venía llegando a Varina y lo que vi era lluvia 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 y cuando llegué vi este aguacero de amor este aguacero de pueblo a los estudiantes a los estudiantes a las mujeres a los trabajadores a la juventud mi saludo a las VCH del Partido Socialista Unido de Venezuela mi saludo al Movimiento Somos Venezuela mi saludo al Gran Polo Patriótico PPT PSB MEP Tupamaros UPB mi saludo a los campesinos campesinas trabajadores trabajadoras hoy siento aquí en Varinas en ustedes siento la presencia del espíritu inmortal de nuestro amado comandante Hugo Chávez maestro líder gigante de esta América de esta tierra surgió el hombre que despertó la historia el hombre que despertó un pueblo y tenemos que decir Chávez vive Chávez vive y vive vive sí él lo dijo Chávez eres tú mujer venezolana Chávez eres tú joven liceísta Chávez eres tú joven del barrio Chávez eres tú hombre Chávez somos todos en esta lucha inmensa de patria estamos arrancando hoy la campaña electoral estamos arrancando donde debemos arrancar si queremos una victoria teníamos que venir a Barina para arrancar esta campaña electoral con la fuerza de los llanos con la fuerza de Zamora con la fuerza de Santa Inés aquí mismo vine yo hace cinco años aquí mismo vine yo esta misma calle Adán Argeni compañeros compañeras Nancy hace cinco años ustedes se acuerdan todavía ¿verdad? tú no porque tú debiste haber tenido como nueve años la juventud más joven yo era más joven cinco años y vine a decirle a Barina algo lo recuerdo como que fuera ahorita le dije Barinas el comandante me dejó al frente Barinas me tienen que apoyar no me pueden dejar solo yo les dije hace cinco años yo voy a ser leal a Chávez y al pueblo y a mí nadie me va a doblar la rodilla voy a ser leal al costo que sea y vengo cinco años después a decirle gracias al pueblo de Barina que jamás me he dejado solo vengo a decirle aquí está misión cumplida he sido leal a Chávez al pueblo a su legado aquí estoy de pie lleno de fuerza renovada si hace cinco años era un novato novatico un novato adolorido por la muerte de nuestro padre hoy cinco años ustedes tienen aquí a un hombre hecho y derecho preparado para construir la patria potencia que todos soñamos aquí estoy comprometido de cuerpo y alma comprometido en los sueños que son sueños de todo si nos han hecho una guerra a mí me han tirado con todo o no y yo me he acobardado yo les dije hace un año en medio de la guarimba que sufrimos voten por la asamblea nacional constituyente y les traeré la paz y la paz les traje ahora les digo vamos todos el 20 de mayo a votar para traerle la prosperidad y el crecimiento económico y se los voy a garantizar se los voy a traer querida varinas yo me pregunto en todas partes que voy le pregunto allá allá al camisa naranjada que está por allá al camisa negra al camisa azul al camisa roja vamos a ver quién tiene más fuerza en este acto si las mujeres o los hombres están preparados a la cuenta de tres vamos a escuchar un chillido de las mujeres con toda la fuerza de una leona a la una a las dos a las tres un ser docedor que dicen los hombres salimos salimos al combate con ese grito que pecaron las mujeres es difícil vamos a ver los hombres un rugido de un león un león barinete chavista a la una a las dos a las tres las mujeres a la una a las dos a las tres los hombres a la una a las dos a las tres empate empate que se escuche el alma de ustedes y yo le pregunto al pueblo donde voy quien en Venezuela quien elige el presidente de la república lo elige lo elige la embajada gringa en Washington o lo elige el pueblo quien elige el presidente de la república un golpe de estado o lo elige el pueblo quien elige el presidente de Venezuela Juan Manuel Santos en Bogotá o el pueblo de Venezuela bueno está convocado 20 de mayo 20 de mayo domingo 20 de mayo constitucionalmente está convocado llueva truene o relampague en Venezuela hay elecciones presidenciales y gana y gana 10 millones de votos del pueblo son 10 es importante es importante es muy importante crear conciencia más allá por favor ayúdenme aquí ministro Marquez por favor escalón ayúdenme aquí por favor donde está familia y ese niño por favor bájense bájense muy bien donde está el padre o la madre vamos a ayudar a ese niño que tiene un problema de discapacidad en sus bracitos por favor vamos a ayudarlo vamos a llevárnoslo para Caracas para llevárnoslo allá la atención diagnóstico cuenta conmigo muchacho pero tú vamos con todo solidaridad chavista amor chavista carnet de la patria tiene carnet de la patria más fácil si tiene carnet de la patria es más fácil para todo levanten el carnet de la patria para ver quién tiene carnet de la patria estaba diciendo algo que quiero que me escuchen bien hay que crear conciencia nacional porque Venezuela el 20 de mayo se juega la independencia la paz de la república el mundo entero va a estar viendo va a tener sus ojos sobre Venezuela y los venezolanos tenemos que saber que solo nosotros a través del voto es que elegimos presidente de la república y el 20 de mayo tenemos que dejarlo bien claro frente al mundo ese carnet de la patria y el carnet del partido socialista unido de Venezuela arriba por eso tenemos que preparar la maquinaria del 4x4 ¿quién está preparando la maquinaria de movilización? por aquí ¿quién está participando en el 4x4? tenemos que organizarnos en el hogar en la familia tenemos que organizar la cuadra la comunidad la UBCH los CLP los CLAP tienen que organizarse ¡que viva los CLAP! el movimiento somos Venezuela el gran polo patriótico buscar el uno más uno yo busco a uno y con la familia voy a votar desde temprano mientras más votos yo quiero que me escuchen Marinas bien mientras más votos saque este humilde obrero este presidente pueblo que está aquí más paz vamos a tener mientras más votos saquemos más prosperidad vendrá vendrá la patria mientras la victoria sea más contundente tendremos paz y prosperidad para el futuro de aquí en adelante yo tengo fe en ustedes yo confío en el pueblo cuando las cosas se ponen duras yo digo Dios mío bendíceme oh Jesús Cristo redentor con tu sangre sagrada protégeme lléname de tus bendiciones pero cuando las cosas se ponen duras yo digo oh pueblo amado de Venezuela creo en ti creo en el pueblo tengo fe infinita en la mujer venezolana en el joven venezolano en el hombre de Venezuela tengo fe en ustedes hay muchas cosas que están por hacerse y las vamos a hacer la educación pública hay que fortalecerla y tenemos que llegar a la meta de 100% escolarizado en educación inicial primaria y secundaria 100% educación tenemos que expandir el sistema de barrio adentro y la salud pública gratuita y de calidad para el pueblo tenemos que expandir la gran misión vivienda venezuela y llegar a las 5 millones de viviendas para el pueblo y tenemos que fortalecer todas las misiones y grandes misiones a través del carnet de la patria el sistema de protección del carnet de la patria la gran misión hogares de la patria levanten la mano las mujeres que ya están protegidas por el carnet de la patria hay que crecer protegerlas con su bono protegerlas en la salud en la vivienda protegerlas en el mobiliario en mi casa bien equipada para cada familia de la gran misión hogares de la patria y en quinto lugar sobre todo escuchenme bien en quinto lugar yo los convoco tenemos que quitarnos de encima la guerra económica ya tenemos que sacudir la guerra económica y meter presos a los responsables de la guerra económica y tenemos que hacer y es la tarea principal que me comprometo ante ustedes tenemos que hacer una gran revolución económica productiva para satisfacer las necesidades del pueblo ustedes me van a acompañar en esa gran revolución económica solo juntos es posible juntos y juntas es posible es posible verdad no hemos cantado ninguna canción del llano porque que que vienen en camino ya tienen que estar aquí ustedes quieren cantar un rato ya vamos a cantar porque yo llamo a toda Venezuela tenemos que hacer una campaña electoral alegre tenemos que hacer una campaña electoral pedagógica tenemos que hacer una campaña electoral unitaria todas las fuerzas sociales y políticas unidos tenemos que hacer una campaña electoral movilizadora de la conciencia de la familia de la comunidad de todo el pueblo en la campaña electoral que hoy arranco una campaña electoral para crear conciencia para movilizar al pueblo y para el domingo 20 de mayo tener la más grande victoria electoral que jamás haya tenido el pueblo de Venezuela en su historia 10 millones de votos de votos por el buche son 10 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 prepararnos un amor la campaña del amor la campaña de la esperanza tenemos que hacer la revolución de nuevo un nuevo comienzo una renovación profunda de la revolución bolivariana tenemos que acabar con el minimalismo tenemos que acabar con el burocratismo tenemos que acabar con la burocracia y la corrupción de raíz tenemos que hacer la revolución de raíz y de nuevo cambiar todo lo que tenga que ser cambiado cambiar todo lo que tenga que ser cambiado renovar los métodos de trabajo después del 20 de mayo Marina ustedes van a ver un presidente nuevo yo voy a ser un presidente renovado con un gobierno nuevo viendo al futuro y construyendo todo el legado infinito que nuestro comandante Hugo Chávez a eso vengo a convocarlos Marina gracias por venir gracias por existir gracias por luchar gracias por su amor Marina me voy lleno de amor de esta tierra sagrada Marina te amo con todo el amor de mi vida y mi existencia Marina Marina de nuestros recuerdos y corazones Marina del llano abierto llegó la hora Barina 20 de mayo suena la campana se anuncia la victoria llegó la hora de lo bueno llegó la hora de lo nuevo Barina vamos a la victoria el 20 de mayo que viva el pueblo de Barina que viva la patria del llano y como siempre digamos de nuestro corazón Chávez vive independencia y patria socialista Barina el 20 de mayo diremos hasta la victoria siempre música Barina gracias amor de la vida gracias Barina vamos a ganar vamos adelante las palabras del candidato presidente Nicolás Maduro Moros en este acto de más al segundo del día de hoy el inicio de la campaña Simón Bolívar que arrancó para la maquinaria revolucionaria este lunes 23 de abril el candidato presidente Nicolás Maduro destacó bajo la lluvia bajo este aguacero de amor del pueblo llanero Barinés arranca esta campaña con la fuerza de los llanos con la fuerza de Zamora con la fuerza de Santa Inés con la fuerza de Hugo Chávez ratificó además la lealtad del pueblo barinés y la solidaridad que han brindado durante estos cinco años que recién culminan y les pidió entonces nuevamente el apoyo para su reelección el próximo 20 de mayo destacó entonces que ya está preparado para seguir en la construcción y al frente de la revolución bolivariana y socialista recordemos que el estado Barinas está conformado por 22 centros de votación serán activados entonces el 20 de mayo que estarán distribuidos a través de los 12 municipios y las 52 parroquias de la entidad de Allanera vamos entonces a apreciar la interpretación de un niño barinés quien está entonces homenajeando y está compartiendo la tarima con el candidato presidente Nicolás Amaduro Moros Amaduro Moros Pude encontrar Dicen que se fue muy lejos que se fue con otro amor Lucerito, Lucerito que ha herido el corazón Amaduro Moros Amaduro Moros Amaduro Moros Por agua que le ríe a la boca cuando me voy a viajar y las espumas me dicen que pronto me voy a olvidar Por agua que le ríe a la boca cuando me voy a viajar y las espumas me dicen que pronto me voy a olvidar Esto es lo que yo presiento y en mi desesperación voy dejando en mi casa de verdad en el corazón Lucerito de Villano diré que me ha visto triste que debajo de un guayabo también me ha visto llorar Lucerito de Villano diré que me ha visto triste que debajo de un guayabo también me ha visto llorar y dile que me recuerde que no me vaya a olvidar porque si llega a olvidarme la pena me va a matar Bien, estas reacciones de espontaneidad de amor de expresiones del pueblo las vamos a apreciar en todos los lugares por donde el candidato a presidente se movilice en toda durante esta campaña presidencial vamos entonces a apreciar el tema de la campaña de la voz de Omar Enrique de los Cádiz de Chucho y por supuesto Omar Acedo a continuación disfruten entonces de este tema vamos con Maduro por la paz y por la gloria por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y compaquiente nuestro presidente hombre obrero y de los barrios él sí manda con el pueblo porque es revolucionario y eso es seguro todos con Maduro de alta y futuro y el pueblo manda con Maduro y eso es seguro todos con Maduro de alta y futuro y el pueblo manda con Maduro y eso es seguro fija lo que digan hasta la victoria siempre por nuestra Venezuela que Maduro va de frente inconsciente que la revolución va cabalgando que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando o dejo hasta la cara y seguir hacia adelante la bajar con fuerzas de esta tierra tan brillante y con las misiones y el plan más juvenil y el cambio de la patria para un mejor vivir sube la mano panita baila el sombrero y trapita porque vamos a ganar oh eh oh eh sube la mano panita baila el sombrero y trapita porque vamos a ganar oh eh con los clap laudeche y todos juntos a Somos Venezuela el chuto ser en conjunto a nuestros presidentes que es gobierno y de los barrios el protector del pueblo que es chavito y solidario usted todos con Maduro lealtad y futuro y el pueblo manda con Maduro y eso es seguro todos con Maduro lealtad y futuro y el pueblo manda con Maduro y eso es seguro todos con Maduro lealtad y futuro y el pueblo manda con Maduro y eso es seguro todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Y eso es seguro La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Arriba, sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube la mano, panita Porque vamos a ganar Y por supuesto con el llamado electoral A participar en las próximas comisiones presidenciales del 20 de mayo Nosotros estudiamos esta transmisión desde el Estado Barinas, adelante, estudio Sube la mano ¿Qué gracios, gente?